¿Qué es el estereotipo europeo? En este caso la bruja tradicional mexicana tiene más en común con un vampiro que con una bruja estereotipo europeo. Yo como trabajo en la industria de la construcción, muchos trabajadores provenientes de zonas rurales, provenientes del Estado de México, de Puebla y comunidades rurales en torno a lo que es el volcán Amalichet Tlaxcala me han contado varias historias acerca de avistamientos de las dichosas brujas estilo mexicano que tienen otras peculiaridades. En este caso, como antecedente de lo que es la bruja tradicional mexicana, me voy a hacer gran referencia a lo que son las investigaciones de cultura, la recolección de fuentes que hizo Fray Bernardino de Sagún en el siglo XVI. Él fue un fraile franciscano que vino a la Nueva España en 1529. Él relató lo que es la historia general de las cosas de la Nueva España y va recolectando muchos datos. Ahora, bien, vamos a llegar a lo que son los antecedentes. Primero, la magia y la hechicería, que es qué son, en sí qué son, es un conjunto de acciones que tienen con el fin de influir el mundo que nos rodea. En este caso, usando qué medios. Algunos son los pensamientos, prácticas, ritos y ceremonias. Para, en este caso, influir en lo que es el mundo que nos rodea, que llueva y demás cosas. Hacer una influencia en lo que es el mundo que te rodea. Para eso, en sí, ese es el conjunto de lo que es la magia y la hechicería. Ahora bien, esto vamos a pasarlo como es en lo que es la época prehispánica, prehispánica, ya que la magia y la religión están estrechamente ligados en lo que es los pueblos mesoamericanos. Ok, en la magia, en este caso, es el eje de unión entre lo que es el mundo sagrado, ¿no? En puente entre hombres y dioses, ¿no? Entre los seres humanos y también los seres sobrenaturales. En este caso, la religión y la magia estaban estrechamente ligados, ya que los hombres y los dioses tenían la obligación conjunta de mantener el ritmo cósmico mediante ritos y ceremonias. Bueno, los dioses mesoamericanos no son seres conmovibles, no son inaccesibles. En esto se puede influir. Realmente tienen hasta pasiones y demás, ¿no? En este caso, vamos a dejar lo que se hacía mediante ritos, ceremonias, prácticas y demás, se buscaba una forma de influenciarlos, vamos a decirlo, manipularlos hacia diversos fines, ¿no? En este caso, pues, era todo el acto de culto, era así, mágico, ¿no? Para propiciar el éxito de la ceremonia, ¿no? Ahora bien, mediante estos ritos y ofrendas, lo máximo que se ofrecía era lo que eran, el máximo era la sangre y los sacrificios humanos. De hecho, he leído varios libros, ensayos y demás de diferentes autores en el cual refieren que el alimento de los dioses es sangre, las son sangre, ¿no? Que los dioses siempre han sido antropófagos. Incluso en algunos, este, te ponen que aunque sea de manera simbólica, siempre se ofrecen las ceremonias y los ritos, se ofrece sangre y cuerpo. Aunque sea de manera simbólica, pero se sigue ofreciendo sangre y cuerpo. Ahora bien, esto de qué me estoy yendo ahorita tanto por las ramas. Ok, refiriéndome a lo que son la magia y los mitos de los náhuats, me voy a referir ahorita tan solo nomás a lo que es la leyenda de los cuatro soles que después voy a contar, ¿no? En este te ponen que la magia es, este, una virtud y fuerza que caracteriza a los dioses, a los dioses creadores, ¿no? Los dioses creadores, este, Tezcatlipoca rojo, Tezcatlipoca negro, Huitzilopochtli, y Quetzalcóatl. Ahora bien, estos dioses creadores son los creadores del universo, el cielo, la tierra, aguas y fuego, y de dioses menores, ¿no? Que son los que están en contacto estrecho con los seres humanos, ¿no? Ahora, ¿para qué me estoy otra vez yendo con las ramas, no? La magia y la hechicería, este, los visualizaban y los veían como dádivas que los dioses daban al hombre, ¿no? Para estar en contacto con lo divino, ¿no? Es un don divino. Ahora, ¿a qué me volví a ir con las ramas? Porque Tezcatlipoca, el negro, era el patrón de lo que eran los brujos y los hechiceros. Ahora, me voy a poner, me voy a regresar ahora a brujos y hechiceros otra vez. En este caso, en las culturas no se veía, no cualquiera podía ser, este, hechicero. Tenían que ser predestinados o elegidos por los dioses. Bien, entre los métodos, incluso para que los dioses seleccionaban a alguien de, este, para que pudiera ser hechicero, brujo, eran personas que habían sobrevivido a la caída de un rayo, que el rayo les había caído y que no habían muerto, ¿no? Mismo que eran como los había seleccionado el dios, claro. Ahora bien, si esto nos vamos, también otra de las formas en las que eran, este, predestinados a ser, este, sacerdotes o brujos, vamos a lo que es el registro de los días que llevaban los náhuatl, en el cual, en el tonalamatl, que es el registro en el cual, que son de 260 días, en el cual, a diferencia de lo que es el calendario gregoriano, que es este, que es un calendario solar de 365 días, en el cual este está dividido en 13 números con 20 signos, ¿no? para darnos un total de 20 trecenas, que nos van a dar los 260 días, termina y se vuelve a comenzar. Ahora, entre los predestinados, según, este, según las, este, según el día, los nacidos en CEGKATL, mismo que ahorita voy a escribir aquí como se escribe, porque a lo mejor no lo pronuncio bien, que es un oviento, si son hombres y son nobles, se pueden ser lo que son nigromantes, hechiceros y nahuales. Con esto van a tener el poder de la transformación, ¿no? Si nacían igual en el CEGKATL, pero no eran, este, nobles, si eran, si no eran gente del pueblo, en este caso nada más serían, este, encantadores o adivinos, ¿no? Ahora, ¿a qué me, ahora, a qué me estuvieron refiriendo, no? En el caso de que nacieran en CEGKATL, no viento, pero fueran mujeres, en este caso ellas serían momets copinqui, o algunos lo ponen momets copiani. En este caso son aquellas que de noche se arrancan las piernas, se ponen alas de petate para volar, en las cuales, en la colonia fueron confundidas con lo que es el estereotipo, este, de bruja europea, ¿no? Habiendo definido ahora lo que es, este, su origen, este, prehispánico, en el cual están, este, vinculados con ritos, shamanismo, los dioses, este, escatlipoca, y los nahuales, ahora las, este, las brujas, vamos a llamarlas así, en este caso, este, presentan todas las historias, este, que, que uno pueda recopilar en provincia, algunas más detalladas, otras menos, tienen muchos factores en común. Este, uno de los factores comunes, este, principalmente es de que tienen un sonido muy particular, se escuchan en la noche, tres de la mañana, como el sonido de un guajolote, cantando, se escucha el, goro, 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 pero, pues, no es, este, un sonido de un guajolote normal, es, este, el sonido lo, este, lo describen, que infunde miedo, se oye algo raro, no se oye como que yo estoy haciendo así, ficticio, que suena luego, luego, que estoy arremedando más a un guajolote, o un pavo, ¿no? El ruido se oye raro, infunde miedo, aparte que a las tres de la mañana no hay ningún guajolote que se respete que esté despierto, y por consiguiente, ¿no? También, el sonido se escucha en lugares donde no hay guajolotes, ¿no? Donde no hay estaves de corral, o cerca gallineros, o que tengan, este, guajolotes cercanos, ¿no? Por eso es, este, uno de las peculiaridades, ¿no? El sonido de guajolote. Vamos a ver otra de las generalidades. Tan solo el nombre de lo que es mometscopinki, o mometscopiani, es, este, aquellas que se arrancan las piernas, ¿no? Esto, este, puede ser llevado de lo que es, este, manera literal, muchos cuentan esto que las brujas se arrancan las piernas y las colocan sobre un anafre, los colocan sobre una hoguera, y con eso pueden tener la habilidad de volar, ¿no? En algunos casos, este, nada más es, este, transmutación de forma, ¿no? Que puede transmutarse igual que los nahuales en animales, ¿no? Pero vamos a recapitular. Entonces, se arrancan las piernas y pueden volar, o se arrancan las piernas y pueden, este, transformarse en diversos tipos de animales, ¿no? Vamos a hacer énfasis en lo que es ahorita cambiar de forma, ¿no? El cambio de forma lo hacen para desplazarse hacia lo que es, este, buscando su, vamos a llamar, la víctima, ¿no? Las historias más comunes y las que más se cuentan que han visto brujas, este, comentan que son unas bolas de fuego entre 50 y 60 centímetros de diámetro. Algunos las describen como si fueran unas bolas de fuego, o algunos nomás las describen como bolas luminosas, ¿no? Nomás están brillando. Lo que muchos coinciden es que las ven brincando, las ven volando de un lado al otro en los montes. Algunos me han llegado a contar que las han visto desde al lado, ¿no? El punto de esto es de que cambian de forma para poderse desplazar. Sea una bola de fuego, algunos los, algunos las describen, ahorita voy a poner una imagen que encontré, que las describen como un ser, este, un ave antropomórfica. Más parecida a una especie de sopilote grande, un guajolote que está volando. Esas también me las han contado varias veces. En el cual, este, tiene el fin, ¿no? La bruja no puede solamente llegar e invadir la casa de las personas, ¿no? Sino que para poder entrar tiene que volar alrededor de las casas, hacer, este, unos símbolos en el cielo arriba de la casa para poder entrar, ¿no? Puede entrar tanto sea la bola de fuego a la casa, hay veces que dicen que se transforma en lagartija, hay veces que se transforma en perro, guajolote o distintos tipos de ave para poder entrar a lo que son las viviendas, ¿no? Ahora, Esto nos lleva ahora ya a otro de los factores comunes, ¿no? La mayoría de las viviendas, este, de zonas rurales, este, no sonó es la familia nada más la que vive ahí, ¿no? Sino que tienen diversos animales, tiene muchos perros, algunos son perros bravos, para no, este, no despertar a los inquilinos, todo mundo cuenta que las brujas duermen a los habitantes de la vivienda de algún modo, ¿no? Algunos coinciden que los duermen con el vaho, un vaho adormecedor, ¿no? Y que duermen a los habitantes, ¿no? No importa qué tan bravo sea el perro, los perros habitantes y los papás se quedan dormidos como tronco, ¿no? La bruja, este, adormece a todos los habitantes de la vivienda para poder entrar y poder, este, tomar al niño, ¿no? Ya sea que duerma en su cuna o duerma en la misma cama con los papás, ¿no? Que es algo muy común, en el cual toma al niño y le empieza a succionar la sangre, ya sea, algunos dicen que es de la mollera, otros dicen que es del cuello, otros dicen que es de la nuca, otros dicen que es de la nariz, pero bueno, el factor en este caso es de que el niño, este, al momento de que se lo están comiendo, este, hace un ruido, esto empieza a ser un escándalo, un llanto excesivo, un llanto incontrolable, los papás al estar dormidos no lo escuchan, ¿no? Por eso la expresión cuando un niño está llorando en extremo en la noche y los papás no despiertan a verlo, por eso es a ver si al niño no se lo está chupando la bruja, por el llanto que está haciendo el niño y los papás no despiertan. Este, de hecho, una de las, este, otra historia que es muy común y que me han contado muchas veces es que en algunos casos la mamá llega a despertar del tanto escándalo que está haciendo no se quedó tan dormida, se levanta así casi en estado zombie tambaleante más dormida que despierta y llega a este querer entrar no sabes cuándo están habitaciones separadas o ver al niño se levanta tambaleante y encuentra que el niño está en otro lugar de donde lo dejaron, ¿no? Y este, ahí está, está siempre me da escalofríos, ¿no? Que muchas veces este, sienten como les pasa algo peludo, sienten pelos así, que pelos les pasaron entre las piernas, que eso es algo muy común, que cuentan todas las historias, ¿no? Agarran, van la mamá o los dos papás o la mamá desperta al papá y van los dos a ver al niño y llegan y sienten entre la, en la oscuridad, estamos hablando de que son zonas rurales, en la oscuridad sienten que algo peludo les pasó entre las piernas y que se fue, ¿no? Que es que asumen que la bruja no alcanzó a comer y que se, lo único que sintieron fue que se transformó en algo y sintieron algo peludo que les pasó entre las piernas. para que la bruja no entre en la casa o no ataque a los niños hay varios conjuros, talismanes rituales en el cual colocan en el colchón debajo de la cama del niño colocan tijeras haciendo la forma de cruz, ¿no? En otros casos algo muy parecido que se debe colocar agujas de coser de las, de tejer, las colocan también en forma de cruz, ¿no? otros que quemen mostaza, que quemen pólvora, que es algo muy común, otros inciensos, otros que le ponen ajos y cebollas alrededor de la cuna del niño, igual como si fuera un vampiro, ¿no? y andan colocando la mayoría de estos remedios que son más comunes en algunos para vampiros, pero que también se los colocan para la bruja, ya sean espejos, cosas de plata, ¿no? Para, este, ahuyentar a la bruja y que no se acercara a lo que son los, los niños.